Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me di lo que se llevó Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Deteneja Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Yo tenía mi vida llena No había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla Que me ha robado el sueño de mis ojos Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla Detenerla ya Nos dice Emanuel Lo que no se puede detener Es el vértigo de esta competencia En nuestra temporada All Stars Comenzaremos con Miriam Hernández El análisis a este